Un país para ser mejor necesita a las mejores personas, personas íntegras, honestas, que rindan cuentas. ¿Me muestra su hoja de videocalificaciones, por favor? La integridad personal es un requisito para los políticos y para quienes nos quieran gobernar. La integridad del servidor público es una necesidad. Nueve pilares de la democracia. Nueve pilares de la democracia.